Estamos trabajando como nunca para apoyar a los pobres de México. Tengo la convicción y mi conciencia tranquila en el sentido de que se está dando preferencia a la gente más pobre de México y diría como nunca están llegando apoyos a las comunidades marginadas y pobres del país. Eso me da mucha tranquilidad moral, espiritual. Puedo demostrar con datos que los más beneficiados de nuestro gobierno son los pobres. En esta semana vienen de la montaña de Guerrero, de Metlatón y de otro municipio, de los más pobres a recibir sus fondos por lo que se obtuvo de la subasta, donde se vendieron terrenos y residencias. Gracias. 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 Gracias.